Hola amigos, estamos en DCI Nominación para ti trayéndote uno de los productos más nuevos acaba de salir apenas el día de hoy en el catálogo y que crees, ya lo tenemos aquí en DCI Nominación para ti es una caja de herramientas como puedes ver con sus rodillas de 7 pulgadas para hacer un poquito más sencillo su deslizamiento trae lo que viene siendo el agarre o la varilla para poder resujetar y transportar y trae un herramienta especial la charolita que podemos dejar adentro toda la calidad de la herramienta y las cosas pequeñas podemos tenerlas afuera sin que se colababruje la encuentras en DCI Nominación para